Ok, ok, hello, 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 good evening, good evening, guys, good evening, Abel, Efraín, Cindy, Isaacar, Gabriel, Brian, hoy sí, verdad, hoy sí se logró, ok, Nancy, good evening, Claudia, good evening, nice to see you, Cindy, nice to see you there, Suseli, thank you for being connected to the class, Efraín, you didn't get connected last night, right, se conectó ayer, Efraín, sí, pero no participó, creo, ¿verdad? Mucho, sí, no recuerdo que... No mucho, no mucho, ¿verdad? Sí, estoy escuchando más que todo porque estaba un poco ocupado, pero sí escuché la clase. Ok, muy bien, muy bien, perfecto. Va, chicos, vamos a esperarnos. Voy a pasar la asistencia para mientras se conectan los demás chicos, esperando de que tengan una buena conexión, ¿verdad? Y que puedan después decirme presente una vez ya se hayan conectados. Vamos a darle, clicar aquí por la asistencia y siempre recordarles decir presente una vez usted escuche su nombre. Ok. Abel Antonio Artiga Herrera. I need to show. Sí, Alison Rebeca Quintanilla Tobar. Ana María Sigüenza Fuente. Brian Stanley Martínez Martínez. También. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Presente. Claudia Aurelia Bonilla de Ucrania. Elía Salvador Amaya Pared. Presente. Esaúdo Alexander Galvez López. Presente. Thank you. Gabriel Isai Parca Muzánchez. Presente. Heysel Giselle Hernández Medrano. Jennifer Marisela Albanés Gómez. Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. Presente. José Abraham Tenkio. Murgas Lucha. Presente. Presente. José Isaacar Ciudad Real Mejía. José Isaias Acosta Joven. Presente. Lorena Guadalupe Majano de León. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Presente. Tice Ludin. Raquel Avigair Meléndez Dera. Reina Aralí Alas López. René Amilcar Alisar Sánchez Barriere. Reina Margarita Chávez Castillo. Sarai Belén Gómez Galvez. Verónica Marisol López de Bolaño. Suseli Daniela Escobar Enrique. Presente. Muy bien Suseli. Muy bien. Por aquí veo algunos mensajes de algunos participantes en el grupo de WhatsApp. Ok. Hay que salir y volver en tarde. En Mendoza. Compañero Mendoza por ahí. Ok. Muy bien. Ok. Esperemos verdad que los demás puedan conectarse y que podamos tener una muy buena asistencia. Ok. José Isaias por aquí me dice presente. Muy bien. José. Ok. Ok. Nos vamos a continuar justamente donde nos quedamos el día de ayer con la parte de la presentación. lo cual fue por aquí. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? José Isaias. Perdón. Sí, estoy conectado, pero perdón. Ok. Gabriel también, ¿verdad? Creo que acaba de incorporar. Hola, teacher. No, ya estaba conectado. Ya estaba conectado. ¿Lo mencioné? Sí. Sí. No sé si me escuchó. Ok. Quizás no lo escuché, ¿verdad? Ok. Pero por ahí está. Ok. Ya estaba ahí. Prisela, Albanés Gómez también por aquí. Bueno, muy bien. Excelente, chicos. Vaya, la primera parte que vamos a, en la que vamos a trabajar el día de hoy va a ser en la siguiente. Ok. Con problemas de aire. No se me ocurre aquí, ¿verdad? En esta parte es un listening practice. Ok. A efecto de poder practicar en este listen, me voy a dejar de compartir y nos vamos a ir directamente a la página para poder escuchar el audio, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Verdad? 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 ¿Verdad, perdón? ¿Verdad? Bueno, le damos nuevamente, aquí Reina de Lía Las López. Sí, se me conecté un poco tarde. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a darle a partir. Si quiero que presten suma atención al siguiente audio, porque tenemos 10 preguntas para que podamos resolver. Ok. Dice, listen to five people talking about their job. For questions one to ten, this is the correct answer. No sé si logran ver la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, teacher. Por cada una de las páginas, como pueden ver, dice page one of five, o sea, la primera de cinco. Vamos a encontrar dos preguntas para cada una de las páginas que aparecen por ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escuchar únicamente el audio a continuación. Si tienen algún cuaderno a la mano o algo donde anotar, vayan colocando el nombre que aparece por aquí, junto con datos que le van a ayudar a responder las preguntas. ¿Les parecen? Escriban el nombre y datos que logren escuchar por cada interacción que se va a decir. Ok, comenzamos. Solo me levantan aquel pulgar, thumbs up, y pueden escuchar, perdón. Ok, si me falta el uniforme. I'm James. I wear a smart uniform at work. I go to the airport and prepare the plane for the passengers. Then, I meet the passengers. I give them drinks and food. I talk to them. I love my job because I can visit different countries. I'm Anna. I work in a school. There are 35 children in my class, and they are all 7 or 8 years old. They are funny and friendly, but they are often naughty, too. Classes finish at 3 o'clock, but I always have time to prepare classes and check the children's work in the evenings. I work in a big hotel. I prepare foods for the guests. I also have to order food and put it in the correct cupboard, fridge, or freezer. All the food must be safe, and the kitchen must be clean. I like my work because I'm always busy. But one day, I'd like to have my own restaurant. Then I can make new exciting meals. I wear a uniform at work, a t-shirt and black trousers. It's not very smart, but it's comfortable. I am on my feet all day in the store. I have to help customers work at the cash desk and get sneakers from the room upstairs. And I have to tidy up because there are often balls and clothes on the floor of the store. My work isn't very interesting. I hope to get a different job soon. I sometimes work in the day and sometimes at night. I work with children here at the hospital. I give them their medicine and check that they are okay. Some of the children are very sick, and that's really sad. I play with the children and talk to their families. It's great when they get well and can go home. I don't listen to you, teacher. I don't listen to you. No se escucha el audio ¿Y ahora? ¿Me escuchas? Sí Ahora sí, vaya muy bien ¿Y el audio lo escucharon, sí? ¿O tampoco? Sí, eso sí Entrecortado Entrecortado, eso sí, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver Así como, ¿cómo se decía ese men? Escucho borroso Escucho borroso Muy bien, veamos Tenemos Jane, Isa ¿Qué será? ¿Saben ustedes? Recordemos que podemos ir Hay nombres en español Que se pueden traducir, ¿verdad? Ok, Reina Hay nombres que se pueden traducir En este caso tenemos Jane La equivalencia de James en español es James No Ajá Por ejemplo Un ejemplo Por ejemplo, si yo le digo Peter En español es Pedro Si yo le digo Paul En español es Paul Peter, Peter No, Paul Paulo Es Jaime, creo Si yo le digo William Jaime, sí, Jane Ajá Si yo le digo William Jaime No Cuando tengo James Escuché Peter Pero si yo le digo, por ejemplo En este caso James es Santiago James es él Ok, muy bien Ok, muy bien Vale, entonces James Is a ¿A qué se dedica James? Airport cleaner ¿A un airport cleaner? ¿Será que es una ordenanza del aeropuerto? No No, es pilot Es pilot ¿Es un pilot? Oh, for the fine actor ¿Es un pilot? ¿Es un pilot? Ok, pilot ¿Ok? ¿Es un pilot? Vale, muy bien Siguiente James Is on a different country Cleans uniformes Or travels a lot Is from a different country Es de un país diferente Ok Vamos a darle next page Tenemos siguiente Page 205 Ana Is a Teacher Teacher Driver Or children's coach Is a teacher Is a teacher Ok Siguiente Ana Doesn't like Some children Very much Has to do some work In the evening Or only work In the morning Ana ¿No le gustan Algunos Niños? ¿Tienen que hacer Tareas O trabajo En la tarde noche O solo trabajan En la mañana? ¿Qué es lo que After some work How to do some work In the evening? Yeah I think Ok Muy bien Siguiente página Dice Phil Is that Hotel Is that chef? Is that a receptionist Hotel manager Or chef? Hotel manager Hotel manager Hotel manager Siguiente Siguiente Work in a small hotel Doesn't like his work Or would like to work At a different place In the future What's like In a different place In a different place In the future Le gustaría Trabajar en un lugar Diferente En el futuro Muy bien Siguiente página Llegamos para las 7 8 Dice Lucy Is that Waitress Manager Or store assistant Store assistant Store assistant Es una camarera Una gerente O un asistente Store assistant Store assistant Store assistant Yeah Escuchemos Assistant 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 No assistant ¿Verdad? No assistant Assistant Muy bien Assistant Store assistant Ok Siguiente Lucy Hates her uniform Hates her uniform Or doesn't like her job Hates her uniform I think Hates her uniform Yeah Ok Vamos a ver si es cierto ¿Verdad? Ok Siguiente página Esta es la última Menciona 9 Dan Is a North Hospital cleaner Or teacher Hospital cleaner Hospital cleaner O es un maestro Hospital cleaner Cleaner Ok Muy bien Y siguiente Dan Always work In the day Means to take Meditation Or play With the children Need to take Meditation Always work In the day Ok ¿Quién más piensa Que será Siempre trabaja En el día? Ah no No Play with the children Play with the children No Need to take Meditation I need to take Meditation Because she Was Saying that Había In the Enfermos ¿Había In the Enfermos ¿Verdad? Yeah I think Need to take Meditation Estoy Meditation Ok Ok Bueno Vamos a darle Vamos a darle Check ¿Verdad? Yo creo Que Hay algunas Que Hay algunas Que tal vez Necesitan Pensarse Un poquito Mejor Vamos a darle Let's take Answer Uh Veamos Cuántas Buenas Cuatro Cuatro Ya me has Ligido Cuatro Tien Miren ahí ¿Quién es Jane? Dice Five Fly Atten Fly Atten Muy bien Yo le dije Fly Atten Ok Por ahí José Abraham Dijo Fly Atten Muy bien Vamos a ver La dos Jane ¿Será que menciona Que es un país Diferente? No Dice Troubles Tercera Anna Si es un Teacher ¿Verdad? Y tienen que hacer El trabajo También en la tarde Noche ¿Qué es? Yo dije Que era un Chef Ok Muy bien He's called Yeah Yeah I said That Lucy Es una Assistant He doesn't like Her job Doesn't like Her job ¿Verdad? Usa uniformes Más no lo odia Pero dice Aquí I wear a uniform At work A t-shirt And a black shirt It's not very smart But it's comfortable I don't mind Feet all day In the store I had to help Customers Work at a Conch desk And get sneakers From the room Stare And I have to Tidy up Because they're Often balls Included On the floor Of the store My work Isn't very interesting Aquí está My work Isn't very interesting O sea que no es muy interesante I hope to get a Different job Soon Espero tener un Trabajo diferente Pronto Ok Quiere decirle que Si quiere tener un Trabajo diferente Pronto Porque no le gusta ¿Verdad? Muy bien Siguiente Ben Miren ahí ¿Qué era? This is a nurse A nurse A nurse ¿Verdad? Que también Dice Si decimos Sí Escuchemos Si decimos Que es una ordenancia O un hospital Y más adelante Decimos Necesito tomar La medicina Es algo Incluente ¿No? No tiene sentido O sea Ya It doesn't make sense ¿Verdad? Y la siguiente Plays with The children O sea Fue con los niños Que decía Que estaban enfermos ¿Verdad? ¿Se recuerda? Ya Ok Muy bien Para corroborar Y que ustedes digan No Quizás El leak alteró Las respuestas No Claro que no ¿Verdad? Vamos a darle Play Sí Las alteró Vamos a darle Play Nuevamente Al audio Y quiero que Presten atención Solo para que Corroboren Los datos Que teníamos Aplazados ¿Qué le da A los pasajeros Dice? Ok Drinks and food Ahora Imaginemos Si es el piloto ¿Será que el piloto Puede ir Allá ¿Verdad? Piloteando la nave Y darles comida A los pasajeros Lo dejan En modo automático No En modo automático No puede ¿Verdad? También Pero siempre Tiene que estar Bajo la Supervisión Muy bien Vamos a darle Play Nuevamente My job Because I can visit Different Countries I'm Anna I work In a school There are 35 children In my class And they are All 7 Or 8 Years old They are Funny And friendly But they are Often naughty Too Classes finish At 3 o'clock But I always Have time To prepare Classes And check The children's Work In the evenings I work In a big hotel I prepare Foods For the guests I also Have to order Food And put it In the correct Cupboard Fridge Or freezer All the food Must be safe And the kitchen Must be clean I like my work Because I'm always busy But one day I'd like to have My own restaurant Then I can make New exciting meals I wear a uniform At work A t-shirt And black trousers It's not very smart But it's comfortable I am on my feet All day In the store I have to help Customers Work at the cash desk And get sneakers From the room upstairs And I have to tidy up Because there are often Balls and clothes On the floor Of the store My work Isn't very interesting I hope to get A different job soon I sometimes work In the day And sometimes at night I work with children Here at the hospital I give them their medicine And check that they are okay Some of the children Are very sick And that's really sad I play with the children And talk to their families It's great when they get well And can go home Okay En esta última Dice que les administra Medicina ¿Verdad? ¿Verdad? Medicamentos O sea, aquí podemos O sea Toma la medicina Exactamente ¿Verdad? En este caso El ordenanza No podría ¿Verdad? No podría Muy bien Excelente Vamos a darle Dejar de compartir Y nuevamente A la diap Ok Por aquí tenemos Ok Menciona Complete these conversations Then practice With a partner Tenemos What does your sister do? Como primer pregunta ¿Verdad? Y la respuesta dice My sister She's a nurse Luego ¿Cómo vamos a completar Esa pregunta? Solo se nos da Y la respuesta es Si han notado Esta parte Les aparece En una de las secciones ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? La participación ¿A sería? What does your sister? What does your sister? Aquí chicos Aquí What does she How does she like it? Vamos a utilizar How does she like it? How does she like it? O sea Que le gusta ¿Verdad? ¿En qué? El empleo ¿Y qué dice? It's difficult What she wrote Pero Ella ama She loves it ¿Verdad? Le encanta Muy bien What What does Your brother What does your brother What does What does Your brother Do What does your brother Do Muy bien Y menciona por ahí Ve At the airport At the airport He's a pilot Oh Ok Y siguiente Oh He does No, no Oh What does He like What does He like What does he like No es What Chico Es How How does He like How does he like it? Y la respuesta es He doesn't really like it ¿Verdad? Realmente no le gusta Creo que trae Trae conexión con lo que dijo La clase anterior ¿Verdad? De la ayer ¿Verdad? Sí Que el Ajá How does he like it De que utilizamos El how does En vez del what does ¿Verdad? El what does Estaríamos pidiendo Una información precisa Diciendo Que le gusta Es como What does Es como Que le gusta O que tanto le gusta ¿Verdad? Muy bien Tercera Dice Do your parents Their job Oh I guess They How Do your parents Do Do Their job Like Like Their jobs How Do your parents Like Their job Y la respuesta es Oh I guess They like Yo creo que a ella Le gusta ¿Verdad? Pero no está como Muy seguro Porque menciona I guess Es un yo creo ¿Verdad? Ok Le dice I don't remember ¿Y luego? Where Do they What were Do they Necesitamos Where ¿Por qué? Porque Este de abajo Porque está En el Trabajo ¿Verdad? El lugar Muy bien Entonces era I don't remember Where Do they Work Work ¿Verdad? Trabajan Muy bien In an office In the city 4 4 ¿A? What do you do What do you do What do you do ¿Verdad? Aquí ya no sería How do you like it ¿Verdad? Porque no tenemos Algo previo Ok What do you do O sea ¿Qué hace? ¿A qué te dedica? Le dice I'm a student I'm a student I see Y luego Ahí te voy a utilizar How do you Like Your class How do you like your class ¿Y le responde? They're good They're good They're good I like them a lot ¿Verdad? Ellos son buenas Me gustan Mucho Muy bien Excelente Excelente Vamos a proseguir Y tenemos por aquí Ask questions about These people Where do they work? Vamos a hacer preguntas Acerca de estas personas Donde trabajan Relacionada a cada imagen Que tenemos por ahí El ejemplo es este Where do they work? What do they do? How do they like it? Where do they work? Donde trabajan What do they do? ¿Qué hacen en el trabajo? ¿Verdad? How do they like it? ¿Qué tanto les gusta? De acuerdo a lo que vemos En las imágenes Pero Aquí ya no vamos a utilizar En este caso Pronombres ¿Por qué? Porque ya se nos dan los nombres Los podemos ver Tenemos Ben Ben Claudia Vicky And Owen ¿Verdad? Ben Claudia Vicky And Owen Vamos a comenzar Con la primera Que es Ben ¿Cómo quedaría la pregunta? Chico Ben Work in the restaurant Eso no es pregunta José Esa sería una afirmación Si decimos Ben Oh Ok ¿Verdad? Con que vamos a empezar Recordemos Aquí tenemos la forma De la pregunta Entonces sería le voy a ir preguntando a usted y usted me va a dar la respuesta. Si le digo ¿Dónde trabaja Ben? A simple vista ¿A dónde trabaja? Quiero que me den la respuesta full o sea completa Ben Ben work in a restaurant Muy bien, ahora bien pueden ver si hay algo curioso ahí con Ben ¿Qué le pasó? Comida en cliente ¿Verdad? Ok, lo de costumbre me suenan por ahí Ok, quiero que me envanen ahí el chat o me lo digan en inglés ¿Qué es lo que pasó? ¿Por medio del chat o en inglés? Entonces sería Ben Ajá ¿Verdad? Ajá chicos, Ben 1, 2, 3 1, 2, 3 Describamos la situación Dice Ben had an accident with a customer Dice Jennifer, muy bien Ahí se lo mandé Ben accidentally Throw the food In the customer's head O sea, Ben accidentalmente Arrojó O se le cayó la comida, ¿dónde? Sobre Customer's head ¿Verdad? La cabeza de él Muy bien Usted me puede decir Que si hubiéramos utilizado Spiel, la palabra Spiel Significa derramar Pero, ¿será lo que se le derramó Liquid? ¿Será líquido? No ¿Verdad? Ok, por lo tanto Spiel No va Ok, que Spiel Significa derramar Muy bien Ahora, yo le pregunto What does Ben do? ¿Qué hace Ben? Ahí en el restaurante He's a waitress He's a waitress Or waiter Waiter Sorry Waiter, ¿verdad? Waitress is for a woman Muy bien Muy bien, excelente So Y ahora le digo yo How does Ben like it? ¿Qué tanto le gusta? ¿Ven el trabajo? De acuerdo a lo que vemos ¿Será que se la está pasando bien? No No Lo más seguro es que lo van a regañar ¿Verdad? Lo van a regañar Muy bien Siguiente imagen Yo le digo Where does Claudia work? Claudia 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 Or In the hospital In the hospital ¿Verdad? Claudia work In the hospital Muy bien Ahora le digo What does Claudia do? They check Un chequeo Ok She's a doctor She's a doctor Ok She's a doctor ¿Verdad? Porque me dice What does Claudia do Me dice Sí Checkup 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 En este caso Patience ¿Qué dice ahí? El checkup Es hacer los chequeos ¿Verdad? Chequeo Revisión Según pacientes The patient Sí Checkup Patience ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Stay Patience Patience Pressure ¿Qué es pressure? La presión Ok La presión Pressure Muy bien Yo le digo ¿Qué tanto le gusta Su empleo a Claudia? ¿Cómo pueden ver Ahí en la imagen? Sí, le gusta She's happy Right? She's happy At helping Like six people O sea Que está feliz Al ayudar Muy bien Siguiente Yo le digo Where do BTNN work? Where do BTNN work? ¿Un foto Estudio En un foto Estudio Estudio Yeah Over this store Ok En un foto Estudio Estamos diciendo De un foto Estudio Right? Un foto Estudio Ok En un foto Estudio Yo le digo What do They do ¿Qué hacen ellos? Trabajan ahí ¿Pero qué hacen? I got Ok ¿Cómo se dice tomar Fotografías? They take pictures ¿Verdad? Toman fotografías ¿Qué más? They printen Las imprimen O las revelan Sí, ¿verdad? Las revelan Las imprimen ¿Qué más? ¿Será que solo Venden fotografías O pueden vender O pueden vender Algo más? No ¿Cámaras? Cámaras Sí, pueden vender Cámaras Pueden vender Gadgets O sea Aparatos Electrónicos Un gadget Puede ser Headset Headphones Memory 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 Muy bien Muchas cosas ¿Verdad? Ahora bien Si yo les digo How do they like it ¿Cómo lo ven? ¿Será que lo están disfrutando? ¿O se ven como afligidos De que? Esperando Estresados ¿Verdad? Se ven estresados Viendo el reloj ¿Verdad? Para que sean Las seis de la tarde De irse Muy bien Excelente Excelente Vamos con el siguiente Ok Como pueden ver aquí Recordemos chicos De que no solamente Estamos aprendiendo La parte del idioma Como cuestiones gramaticales Sino también Que de vocabulario Yo creía Que usted ahí En su cuaderno Va llevando Como una lista De palabras nuevas Cada sesión ¿Verdad? No sé si lo hace Esperaría que sí Vaya En esta parte No sé cuántas palabras Nuevas ha anotado En la clase de hoy No sé que ninguna ¿Verdad? ¿Será que ninguna? ¿Alguna por ahí? Yes Phil 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 también Phil también Phil también Phil también Muy bien Vaya Aquí tenemos Una parte que dice Job survey ¿Ok? ¿Quién es una survey? Una encuesta Aquí lo vemos Survey Job survey People's opinion Of different jobs La opinión de las personas Acerca de trabajo Diferente Aquí tenemos Cashier Chef Flight Attendant Judge Musician Nurse Police Officer Self-Person Security Guard And Singer Vamos a ver ¿Cuál es la opinión Del cashier Acerca de su empleo? ¿Cómo ve Su trabajo? ¿Se la tengo que Tenerlo? Easy Fácil Easy Right Fácil ¿Qué hay del chef? Difícil Es Estresante Estresante ¿Verdad? Estresante Muy bien ¿De flight attendant? Difícil Típico Muy bien ¿El judge? Típico Estresante Estresante ¿Por qué creen que el judge Tiene que ver Su trabajo como estresante? Porque hay muchos casos Tiene que ver muchos casos A lot of cases ¿Qué más? Because He decides He decides Between Declaring Guilty Or not guilty ¿Verdad? Sea culpable O no culpable Guilty ¿Se lo escribo por ahí? Veamos Miren por ahí La palabra Guilty Guilty O not guilty Culpable O no culpable Muy bien Siguiente Musician ¿Cómo ve el trabajo Él? Relaxing Ok Relajante Relajante ¿Verdad? Relaxing Muy bien ¿Qué hay del North? ¿Será que lo ve relajante O fácil No Difícil No ¿Verdad? Difícil No ¿Por qué creen Que el trabajo No es relajante? Todo el día Tienen que estar de pie A veces Tienen que atender niños A veces También por los posturnos Tienen que tratarse A veces Con gente Que Pues llega Hay muchos casos Que pueden llegar Por ejemplo Los que están Un ejemplo Ok ¿Cómo decimos Turno Turno de noche Turno nocturno Voy a la preguntanza ¿Hay días? Night turn Night turn ¿Tal cual? No 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 Ok Veamos Parece el nombre Del club Exactamente Miren ahí ¿Cómo se dice? Night shift La palabra shift Significa Turno Turno Shift 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 ¿Sí? Muy bien Shift Ese es el correcto Esa palabra shift Para aquellos que tienen vehículo A veces aquí en la palanca Dice shift ¿Por qué? Porque también es cambio ¿Ok? Cambio Muy bien Sería como también lo del teclado ¿No? O es similar También Nada más que ahí cumple una función diferente Pero Porque es tecnológico El contexto es tecnológico Pero It is related Siguiente Dice Police officer Dangerous Dangerous Peligroso Siguiente Sales person ¿Por qué dice? No es Seis Seis Ok En el sentido de seis De que Quizá no está expuesto A algo peligroso ¿Verdad? O algo arriesgado Siguiente Security guard Boring Boring Y el último Finger ¿Qué es? Exiting Exiting Imagina de repente Efraín fuera Cantante De qué De música Ranchera ¿Verdad? Debería de aquí Para allá En todo Banda ¿Verdad? De banda Muy bien Banda Sí Muy bien ¿Dónde firmo? Vamos a ver Voy a reproducir El audio Porque hay más personas Las cuales van a dar Su percepción ¿Verdad? O su opinión Acerca de sus empleos Vamos a reproducir el audio Y prestemos atención Page 53 Exercise 6 Snapshot What do you do? What's your job like? Listen and practice I'm a server In a coffee shop It's easy But boring I don't like my job much I'm a firefighter It's exciting And very dangerous But I like my job a lot I'm a social worker It's difficult And really stressful But I love my job I'm a florist My job isn't very exciting But it's pretty relaxing I like my job I like my job okay ¿Escucharon esa o no? Sí ¿Saino? Okay Un florist Es alguien que se dedique ¿Verdad? A la floristería A elaborar arreglos Page 53 Un nuevo audio En esta parte dice Listening It's pretty boring Y dice What do these people think of their job? And write the correct object ¿Qué piensan ellos de sus empleos? Y escribe el adjetivo correcto Vamos a darle play Y además de recibir el adjetivo correcto Usted va a decirme luego Cuál es el empleo de cada uno de ellos ¿Sí? Las imágenes ya le dicen algo ¿Verdad? Vamos a darle play Page 53 Exercise 8 Listening It's pretty boring Listen to four people talk about their jobs Complete the chart with the correct jobs and adjectives One Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital What do you do exactly? I'm a social worker Great What's it like? It's an exciting job There's something new every day Two What do you do, Heisun? I work in an office Really? What do you do exactly? I'm a manager What's it like? I think that's not an easy job No, it isn't I have a difficult job, but I like it Three Where do you work, Kirk? At a store Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard Really? How do you like it? It's pretty boring I don't like it very much Four Do you have a new job, Philip? I do I work at Flowers and Things Flowers and Things? So, you're a florist? That's right What's that like? Is it difficult? No It's really easy I like it, okay 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 Muy bien Vamos con el primero ¿A qué se dedica ella? A social worker ¿A qué, perdón? Social worker La respuesta está correcta Solo hace falta la pronunciación Escuchemos Social Social No sí, sino yo Social Social worker Social worker Una trabajadora social Muy bien Siguiente, número dos Office Manager 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 ¿Pero qué tipo de manager? Porque es muy vago, ¿verdad? Decir manager Manager office No Manager, ¿verdad? Office manager Muy bien It's difficult Okay, difficult Muy bien La siguiente, tercera Security guard Security guard ¿Y cómo califica Él, él, él Su trabajo? Boring 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 ¿Y la última? Flowers 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 Flower, ¿no? Porque no, mira Y es la que se dedica Él es flor, ¿verdad? Flores No flowers Muy bien Se lo voy a colocar por aquí Flores Sí ¿Verdad? Flores En floricería Muy bien, excelente Flores Page 53 Ok, bueno, veamos chicos Aquí vamos a poner la parte del grammar focus A enfocarnos en la parte gramatical Como pueden ver chicos Vamos a ver Dónde colocamos los adjetivos Dónde se colocan Ok, los adjetivos chicos Los colocamos de la siguiente manera Podemos utilizarlos Siempre y cuando tengamos el verbo to be O Si no lo tenemos Vamos a hacer la siguiente regla Adjetivo Y luego el nombre Adjetivo I know Vale, aquí tenemos Be plus adjective Y tenemos A firefighter job Is dangerous Si ustedes pueden ver El verbo to be Está ahí En la parte del is Is Ok Y luego tengo el adjetivo En este caso Dangerous Que es peligroso Y el otro Estresante Si Por otra parte Cuando yo no tengo el verbo to be Voy a hacer lo siguiente Voy a colocar A firefighter Has A dangerous job O si no A doctor Has A stressful job Si A firefighter Has a dangerous job A doctor Has A stressful job Ahora tenemos Los pares Por aquí Como pueden ver ¿Verdad? La primera Me dice A musician job Is interesting Será entonces la descripción Siempre utilizando Ahora Adjetivo Más nombre A musician Has An interesting Aquí está el adjetivo Y por último El nombre Job Veamos la segunda La segunda nos dice An athlete Job Is exciting O sea El trabajo Del atleta Es emocionante Digamos eso mismo Pero utilizando La regla Adjetivo Nombre An athlete Has An exciting job An exciting job ¿Verdad? An athlete has An exciting job Muy bien Siguiente Tercera Dice A lawyer Your job Your job Is stressful A lawyer Has A stressful job ¿Verdad? Muy bien Siguiente Número cuatro A security guard Has a boring job A security A security guard A security guard A security guard Is boring A security guard Muy bien A security guard job Is boring Cinco A photographer A photographer Has a difficult job A photographer No digamos Job Sino job ¿Ok? ¿Por qué? Porque la jota No sé si puedo Permítanme Vamos a ver Creo que sí puedo Quiero mostrarles Bueno Por aquí Vamos a ver ¿Logran ver Ahí en la pantalla Que estoy como dibujando? ¿Qué es? ¿Qué creen que es eso? Un sonido Es un sonido Exactamente Es el sonido En este caso De la jota ¿Sí? El sonido De la jota Es ¿Cómo es? Sí Muy bien Y para que me digan No, yo creo que El libro Me está dando mentiras ¿Verdad? Claro que no Le voy a colocar Aquí una palabra Ahí en el chat La palabra Join Si eso Lo produce El sonido Primero Va a decir Esta forma Es como una D Y un 3 Muy bien Muy bien Ok Vamos a Vamos a lo siguiente Y tenemos aquí Una frase que dice It's a dirty job No sé Los que están con el micrófono abierto Si le pueden bajar un poquito El programa que estén viendo Chicos Muy bien Gracias Vaya Tenemos El ejemplo dice It's a dirty job Es un trabajo Es un trabajo Que es dirty Sucio It's a dirty job Ahorita dejé de compartir pantalla Porque nos vamos a ir a esa parte Que les acabo de mostrar Nuevamente compartir pantalla Y me dicen si logran ver ¿Pueden ver? Yes Lo que voy a hacer es que en esa flechita Yo le voy a ir dando click Y me va a dar opciones Las cuales yo los puedo en este caso Asociar con los empleos que están por ahí Vaya primero A builder has a Tiring or unimportant job Veamos ¿Será que un constructor tiene Si le parece Un trabajo Cansado O no importante ¿Cuál elegirían? Tiring Tiring ¿Verdad? Tiring job Muy bien Siguiente A dentist has ¿Cómo es el empleo de un dentista? ¿Qué significa en español High Bien pagado Es como decir un well paid Bien pagado Well paid High paging Aquí tenemos High paging Es que A good salary High paging O el otro es glamour Yeah Es glamour No High paging High paging High paging Muy bien Siguiente A farmer Huh Siring Tiring Tiring Siring Siguiente An office worker Huh Boring Boring Tenemos que ir viendo ¿Verdad? Miremos ahí Boring ¿Cómo luce? ¿Luce feliz? Así contento ¿No? ¿Verdad? Es boring Muy bien Siguiente Siguiente Tenemos cinco ¿Qué dieron? Dicen A window washer Has a Imagínense Que uno estuviera Vamos a ver Tenemos Ahora tenemos Scary 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 Es un trabajo De terror De terror Scary muy bien Poder alguien por ahí ¿Verdad? Scary movie ¿Verdad? Muy bien Scary job ¿Verdad? Un trabajo Que da miedo ¿Verdad? Que es como de terror Muy bien Siguiente A journalist Has An Interesting 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 Muy bien ¿Quién es Journalist? ¿Quién es Journalist? ¿Quién es Journalist? Periodista 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 Recordemos Siguiente A mechanic A mechanic Haft Dirty Dirty Porque en la mayoría La mayor parte del tiempo Le toca No andar muy limpio ¿Verdad? Muy bien A dirty job Muy bien Siguiente A zookeeper Has a Exciting Or boring job Exciting Exciting Ok ¿Quién es Journalist? Zookeeper Zookeeper Es un guardabozco Cuidador de zoológico Un cuidador ¿Verdad? O un guardazoológico ¿Verdad? O un cuidador de zoológico Ok Muy bien Porque Ah Sí Aparece la palabra Zoo ¿Verdad? Zoo Zoo Que significa zoológico Muy bien Siguiente A painter A painter Interestable Si decimos peligroso ¿Será que puede ser peligroso, chico? Sí Toma la Nada Entí Toma la pintura Tal vez ¿Verdad? Vamos a ver Siguiente Dice A pilot A pilot Has a A Exciting 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 Job Muy bien Siguiente Siguiente A soldier Has Dangerous A dangerous 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 A factory worker Has a High Tiring Policies Tiring Muy bien Siguiente Dice Anacris Has a Glamorous 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 Muy bien A plumber ¿Qué es un plumber? Plomero No Plomero ¿Verdad? Muy bien Has a Dirty Dirty Escuchemos Dirty 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 Job Siguiente A security guard Has a Boring Boring ¿Cómo se ve? ¿Se ve que está en las pilas? Está aburrido Ya no hay trabajo ¿Se le metieron? ¿Verdad? Ahí donde Donde el trabajo No se dio cuenta Muy bien Ya no necesita Salvador El trabajo Ya no se necesita Veamos Le dice A firefighter Has a Dangerous 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 Ok Muy bien Vamos a darle por aquí Y luego Corroboramos Le damos Finish Y luego Check my answer Ok ¿Cuánto tuvieron? Ten out of ten Muy bien Ten out of ten Muy bien Vamos a darle Dejar de compartir Y Regresamos Le damos por aquí A la parte De la De la De la De la Permítame Aunque por aquí Hay una parte Que Quiero que vean Ok Logran ver esta parte ¿Cierto? Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es aquí Think Of one job Per each adjective Do your class No agree Vale Esto ya es lo último Menciona por aquí El adjetivo Que tenemos Es boring Easy Dangerous Exciting Difficult Stressful Usted lo que me va a decir Y vamos a tener un consenso Es un empleo Que vaya de acuerdo Con el adjetivo Por acá Obviamente Aquí podemos Diferir ¿Verdad? Porque la opinión No va a ser la misma La primera es Boring Boring Y tenemos por acá El empleo Es musician Musician A ver ¿Podemos creer De que un músico Puede tener O el adjetivo Para el empleo Es aburrido? No No Le podemos poner Como Exciting Exciting Si verdad Muy bien Si hay de Easy ¿Cuál pondría? No es de Teacher Porque le voy a poner Mala nota ¿Ok? ¿Qué será Easy? Zookeeper ¿Un zookeeper? Sí Ajá Ajá Pero tiene que ser Bien Un fotógrafo Podría ser Pero es un fotógrafo Y me dice Este disco El peligro Y fotógrafo No va a decir Que es fácil Lo que es muy bien Siguiente Dangerous Peligroso Arriesgado Que limpia Las ventanas ¿Verdad? Un Windows Cleaner ¿Verdad? Windows Cleaner ¿Verdad? Muy bien De los rascacielos Excelente Sonautas Un O O Zookeeper Un Zookeeper ¿Verdad? Porque imagínense Si una Una snake ¿Verdad? Vibing Imagínense Que una Una serpiente Lo muerde Obviamente Es dangerous Muy bien Exciting Emocionante Musician Puede ser También Ok Musician Singer Singer ¿Qué más? Atlet Atlet Un atlet Un atleta Pilot Un pilot Muy bien Excelente ¿Qué hay de difficult? Un builder Un constructor Un builder Caché Sí ¿Verdad? ¿Qué más? Un firefighter Un bombero Sí Bien ¿Verdad? Ok Excelente Un lawyer Un lawyer también Pero difícil ¿Qué hay de stressful? Estresante Tal vez Tal vez Este puede ser Teacher ¿Qué tal Del kindergarten Teacher? Ya Ya Puede ser Estresante Porque tiene que Aliviar Digamos En su caso Ustedes ya son Adultos Ya comprenden Imagínense Que estuviéramos En el lab Le dijera Vaya Calmémonos Please Behave Comportémonos Ustedes Entienden Pero un grupo De niños Les dicen Y es como darle Gasolina ¿Verdad? Ok Muy bien ¿Qué más? Puede ser Espeso Babysitter Un babysitter ¿Verdad? Una niñera ¿Qué más? Un Electrician Electrician ¿Verdad? Un electricista ¿Verdad? Muy bien Un electricista Uno último Police Guard Police Guard ¿Verdad? Muy bien Excelente Voy a dejar De compartir Ok Y ya con eso Habremos terminado La sesión De hoy No sé si tienen Alguna pregunta O duda Pregunta Chicos Recuerden Que podemos Ir avanzando En la parte De la plataforma Y Si tengo El tiempo ¿Verdad? Yo les puedo Apoyar Por aquí Creo que Me escribía Hace un rato Una persona Y le estaba Brindando Una asesoría ¿Verdad? Obviamente Mientras estoy Dándole clase No puedo Como apoyarle Apoyarle mucho Pero una vez Finalizada Sí Si no tenemos Pregunta Entonces nos quedamos Hasta aquí Y nos vemos El día de mañana Chicos So thank you Very much And See you soon Good night Good night Thank you Thank you Thank you I might see 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 you Gracias por ver el video.